saludos mis amigos donde quiera que se encuentren y deseando a todo corazón que le estén pasando bastante bien hoy vamos a hablar de un clásico y del sonero mayor una parte pequeña del sonero mayor en el ribera el gran maelo puede haber salido de sus problemas de drogadicción y pagar su condena en la cárcel en una de las cárceles en puerto rico pero cuenta el propio ismael de una vez estando en portobelo en la provincia de colón en panamá vio al cristo negro portobelo en la iglesia de san felipe una procesión y el propio malo dijo que al ver el rostro del cristo negro sintió algo y se hizo devoto el cristo negro de portobelo y de ahí en adelante todo es historia no vino el tema de el nazareno entonces todo un clásico de la salsa en la voz de el hijo de margarita ribera el gran maelo dicho esto creo que lo mejor es escuchar este tema así que vamos con ello yo estaba en un vacilón yo estaba en un vacilón y a ver lo que sucedía cuando ya me divertía y empezaba a vacilar no sé de dónde una voz sin escuchar expresión tiene tu rostro se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía es el nazareno que te da consejos buenos a ti no mires a quien dale la mano al caído y si acaso bien malo ha sido dale la mano también hazle bien a tus amigos y ofrecerle tu amistad y verás que a ti lo malo nunca se te acercará en cambio todo lo bueno contigo siempre estará óyelo el nazareno me dijo que hacía mucho bueno conmigo y mucho malo también me dijo el nazareno me dijo que cuidara mis amigos el nazareno me dijo el nazareno me dijo que cuidara mis amigos el nazareno me dijo que cuidara mis amigos oye lo bien oye bien mi amigo oye el nazareno me dijo que cuidara mis amigos Con un chorolo, con un lamerito y con un boy pa' Portobelo a cargar el negro El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo que el negrito lindo de Portobelo me dijo El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos ¿Que vive Cristo Negro de Portobelo? Oye bien mi amigo, oye bien El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos La iglesia de San Felipe de Portobelo Este negrito que cargamos con celos El nazareno me dijo que cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El negrito lindo me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Si te gusta el contenido de este canal Te invito a que te suscribas Si aún no lo has hecho Dale me gusta Comenta y comparte Para que así llegue a más usuarios Y no olvides de activar la campanita Para que Youtube te avise tan pronto haya contenido nuevo Gracias Bien amigas y amigos Ahí teníamos a Ismael Rivera y sus cachimbos Con el nazareno Incluido en el álbum Traigo de Todo Del año 1974 Y esto ha sido todo en este video mis amigos Espera hasta la próxima si Dios quiere Y como siempre les digo Cuídense mucho Que de los buenos Quedamos pocos Hasta la próxima Chau Chau